Música Hola quimochitas y quimochitos bienvenidos al canal Bueno hoy les traigo una muestra de unas brochas nuevas que me han llegado Así que si son nuevas no se olviden pasar aquí abajito a suscribirse al canal Para que así no se pierda ningún videito y así puedan pues puedan verme seguido Son me llevo en esta en las brochas aquí adentro Y me gustó mucho el carterita de brochas y más el miren aquí Está muy bonito la marca es esta de aquí Yo no sé pronunciarla así que mejor me digo Y aparte en la parte de adentro es así Trae su aquí su tiene también para guardar cositas Así que pues o sea no necesariamente puedes guardar tus brochas Puede ser que guardes maquillaje Las brochas llegaron todas bien empaquetadas Y la bolsita trae hasta su marca también como pueden darse cuenta Y pues adentro trae la brochita Adentro también traía la brochita o sea la brocha Traía otra bolsita aquí que la cubría la brocha una más pegadita Solo que yo ya no sé dónde está Así que bueno pues solamente me queda la brocha Y este como pueden darse cuenta La verdad es que es muy parecida a casi Pues yo diría que son casi o sea que son iguales Solamente lo diferencia el nombre Pero son igual a las de Sigma El material y todo La verdad es que muy buena calidad Estas brochas me encantaron a mí Parecen o sea se ven tan profesionales y tan así O sea si ustedes las agarran y la ven El set que venía en la carterita es este de aquí Creo que son 12 brochas si no me equivoco Déjenme contar Una, dos Sí son 12 Así que voy a estar mostrándoles una por una Para que ustedes puedan ver qué brochas trae la carterita de brochas Primero esta de aquí es la primera Y es la E832 Luego Luego esta que es la E834 Y que bueno Y todavía o sea trae aquí en la parte de aquí Como pueden ver Este para qué sirve cada brocha O sea súper buena para las que aún no están muy Muy o sea metidas en el maquillaje Y no saben qué brocha es para qué cosa Pues pueden Con esta de aquí súper buena Aunque esto de aquí no sé qué significa en inglés Pero luego lo busco Esta de aquí que es la E831 Que esta sí es para el ojo Bueno aquí pone que es para el ojo Para las sombras Diré para las sombras Es para las cejas Y es la E817 Y bueno esta de aquí me gustó En particular a mí sí me encantó esta brochita Es así A mí sí me gustó Y pues así nomás Apenas Y aparte son bien suavecitas Sí me encantó la brocha Se nota creo Se nota Y aquí como pueden ver Es ese número Este de aquí Que es para delinear Los labios Es la número L303 Esta de aquí Que es la Este Esta de aquí Es para la base Ahí te puedes poner la base Con esto Lo que me gustó Es que sus pelitos Son súper Este Firmes Como pueden ver Vean Y muy chéveres Ya me muero por utilizarlo Así que dentro de Aquí terminando de mostrarles Las brochas Voy a utilizarlas Es de esta forma Y ahí pueden ver ustedes El número Y para qué es Luego Este Esta brochita de aquí Es para el contorno Y aquí pueden ver Que es para el contorno Esta de aquí Es para el ojo Pues para las sombras Ahí pueden ver En esta parte Y ya acabando Que esta brocha Creo que se va a convertir En mi favorita Porque vean Está súper Súper Así bien suavecita La verdad Que me la pasaría Tocándola Todo el día Pero Pero pues Me tengo que maquillar No más Así que Este de aquí Es el número F601 Y es para Para el polvo Esta de aquí Es para el polvo Así que es para ponerte Así a toquecitos Del polvo La verdad Que esta me muero Por utilizarla Y por último Kimochitas Ahora sí Son estas brochas Que me mandaron Separadas De la carterita De brochas Que pues Casi son Es la F830 La E801 La E806 La E804 Así que bueno Mis mochitas Ahora sí Pasamos a hacer El maquillaje Utilizando estas brochas Espero que Bueno yo 100% asegura Que me van a funcionar Súper bien Pero pues Vamos a probarlas Ahora sí Ya nos pasamos Al maquillaje Para este maquillaje Voy a estar utilizando La paleta De focayure Y voy a estar tomando Este marrón Bien oscuro Con esta brocha De aquí Y voy a pasar A difuminarlo En la parte De abajito De la cuenca En la profundidad Para así Lo ponen En forma De un círculo Primero Le ponen Tanta sombra Como ustedes quieran Luego van a pasar A difuminar Poco a poco Hacia arriba Ya sin aumentar Más sombra Solamente la sombra Que pusieron En forma de un círculo Ahí van a empezar A difuminarlo Hacia arriba Y como pueden ver La brocha Está súper buena Yo como ya les dije Antes de utilizarla Ya sabía que Estas brochas Iban a estar Pero perfectas Difuminan muy bien Son suavecitas Ahora voy a estar Tomando esta sombra De aquí Que es un anaranjado Súper intenso Y lo voy a estar Colocando con esta brocha De aquí Es plana Y peludita Y eso voy a estar Poniendo como sombra De transición Así que colocan un poco Y luego difuminan Muy bien La sombra brillosa Y lo estaré colocando Con la brocha Que es para la ceja Pero voy a estar Utilizándolo Para poner Esa sombra En la parte Del hueso De la ceja Para dar un poquito De brillo Utilizaré esta brocha Plana para hacer El corte Así que voy a estar Utilizando el corrector De Marie K Es el número uno Si no me equivoco Y voy a estar Ahora haciendo El corte Pongo más o menos De corrector Y luego paso Muy bien Como pueden ver La brocha La verdad Esta brocha Me encantó Para hacer los cortes También Miren como lo desliza Súper súper bien Y ya queda Súper fácil Para hacer los cortes Las brochitas No se olviden De meterle el dedo En la parte del final Para difuminarlo bien Utilizaré estas dos brochas Para aplicar Las siguientes sombras Así que empezaré Con el morado Y lo voy a estar Colocando en todo El párpado móvil A toquecitos Como pueden ver ahí Más o menos Le ponen Hasta un poquito Más de la mitad Luego de eso Voy a estar tomando El color dorado Este dorado Es súper bonito Y lo voy a estar Colocando en la parte final Estaré utilizando Este Es como un brillo Que lo compré En Aliexpress A un dólar Y eso lo voy a estar Poniendo encima En la línea Mejor dicho Que divide Los colores claros Con el marrón oscuro Este maquillaje Voy a estar utilizando Las pestañas Tokio De Beauty Kimochi En la cajita de información Está el link directo El código de descuento Es Kimo20 Y los envíos Van a cualquier país Así que no se pierdan De estas pestañas Que están súper bonitas Utilizaré esta brocha Para aplicar la base Y ya me puse La base Utilice las de Beauty Glosset Que la verdad Es que me gustan mucho Tienen un acabado No sé Tienen un acabado bonito La verdad Tendrían que probar Y bueno Pues como ustedes pueden ver Difumina súper súper bien La brocha A mí la verdad Es que esta brocha Sí me ha encantado Ahora voy a estar Colocando mi corrector En forma de triángulo invertido Para dar luz Y también un poco En la nariz No se olviden Para que así El perfilado Se haga mucho más fácil Y se note mucho más bonito Y con la misma brocha De la base Voy a empezar A difuminar el corrector Para aplicar el polvo Estaré utilizando La brocha La F601 Y esta brocha Aquí mochitas En serio En serio Está súper suavecita Aquí mochitas Y el acabado Que te deja Luego de aplicar el polvo Me súper encantó La verdad Estoy enamorada Luego para el contorno Voy a estar utilizando La paleta Do Color Y voy a estar utilizando Este color de aquí Que me encanta mucho Y estaré utilizando Esta brocha De aquí La F610 Así que voy a empezar A hacer el contorno Para vernos más flacas Esta brocha Es la 604 Que es para aplicar El rubor Así que Hacen su carita Episcadito Un poquito Y se aplican El rubor Luego voy a estar tomando Este azul Súper intenso Y bonito Y lo voy a estar colocando En la parte inferior De mi ojo La brocha Es la E806 Luego voy a estar poniendo Mi iluminador De Foca Jure Ese color de ahí La brocha Es la E834 Y voy a estar colocándolo En la parte del lagrimal Como ven De verdad La paletita de Foca Jure De iluminadores Pigmenta súper súper bien Qué mochitas Muy recomendada Luego ya me puse máscara Que utilizo la de Pupa Así que Hacen mil pasadas Bueno yo me hago mil pasadas Para mis 5 pestañas Que tengo El mismo iluminador Estaré colocando en la nariz Con la brocha E815 Y como en este set No vino una brocha Para aplicar iluminador Estoy utilizando La brocha E802 Como Pues para pasar iluminador Pero también pueden pasar Este Pueden difuminar corrector Con esta O difuminar sombra Luego estaré poniéndome El labial De Otsuo Que me encantó La verdad Les recomiendo mucho Me encantó Como te dejé El acabado de los labios Y el color Tienen código De descuento En la tienda De las brochas Que muchitas En la cajita De información Les voy a estar Dejando el link Y el código Así que Pásense a ver El labial Si no les gusta Lo pueden cambiar Con otro Pero espero Les haya gustado Así A mi si me gustó Se ve elegante El maquillaje Y muy perrón Así que ahora si Ya nos vemos Hasta un próximo video Chaito 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 Chaito